Receta para hacer crema de puerro y patatas. Este clásico y reconfortante plato se puede batir para hacer una crema o dejar sin batir y tomarlo como sopa. De cualquier modo estará riquísimo, sobre todo si se sirve con pan rústico. Preparación 15 minutos, cocción 40 minutos. Utensilos especiales, batidora o robot de cocina para cuatro raciones. Ingredientes una cucharada de aceite de oliva, una cebolla finamente picada, sal y pimienta negra recién molida, dos dientes de ajo rallados o finamente picados, tres hojas de salvia finamente picadas, 450 gramos de puerros limpios y cortados finos, 1,2 L de caldo vegetal caliente, 450 gramos de patatas peladas y troceadas, 75 ml de nata líquida para servir. El procedimiento es 1. Caliente el aceite en una cazuela, añada la cebolla y sofríala a fuego bajo de 6 a 8 minutos hasta que esté blanda y translúcida. Sal pimienta y agregue el ajo, la salvia y el puerro. Remueva bien y deje hacer a fuego lento de 8 a 10 minutos hasta que todo se ablande. 2. Vierte el caldo, lleve ebullición, añada las patatas y déjelas a fuego suave unos 20 minutos o hasta que se ablanden. Pase la sopa a una batidora o robot y procésela hasta que quede fina. Devuelva la cazuela, pruebe y rectifique de sazón, luego vierta la nata y caliéntela. Sirva la crema enseguida en cuencos precalentados.